Dios va a estar contigo, guerrero valiente Gedeón Aunque es débil, piensas que eres, Dios fuerzas te dará Dios va a estar contigo, guerrero valiente Gedeón Aunque es débil, piensas que eres, Dios fuerzas te dará Un trompeta y cantaron en sus manos, a una sola voz gritaron Por Jehová y por Gedeón 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 La victoria Dios nos dio D-I-C-T-O-R-I-A Dios va a estar contigo, guerrero valiente Gedeón Aunque es débil, piensas que eres, Dios fuerzas te dará Jehová está contigo, guerrero valiente Gedeón Aunque es débil, piensas que eres, Dios fuerzas te dará Con trompeta y cantaron en sus manos, a una sola voz gritaron Por Jehová y por Gedeón Por Jehová y por Gedeón La victoria Dios nos dio Por Jehová y por Gedeón Por Jehová y por Gedeón Por Jehová y por Gedeón La victoria Dios nos dio Por Jehová y por Gedeón Por Jehová y por Gedeón La victoria Dios nos dio Por Jehová y por Gedeón La victoria Dios nos dio Por Jehová y por Gedeón La victoria Dios nos dio Por Jehová y por Gedeón La victoria Dios nos dio D-I-C-T-O-R-I-A